Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola, muy buenas noches. ¡Buenas noches! Ok, este, yo pues para plantear mi pregunta, pues primero quiero decir que pues me he sentido muy cansada a pesar de haber dormido pues bien. ¿Qué es bien? Pues o sea, no sé. ¿Cuántas horas? Dormir pues mis ocho horas o así. ¿Dormes ocho horas siempre? Pues sí, se podría decir que sí. Ok, hay una gran diferencia entre dormir y descansar. Ok. ¿Tú haces ejercicio Kimberly? A veces. A veces una vez a la semana, a veces una vez al mes. Pues a veces una vez a la semana. O sea, no haces ejercicio. Mira, si no tenemos una buena alimentación y no hacemos ejercicio, cuando dormimos no descansamos. Porque el cuerpo no tiene para qué chingados dormir. No gastas de la energía. Sí. Entonces muchas veces, muchas veces a otra cosa. Y esto es bien importante. Si nos dormimos pensando en todos los pendientes, nuestro cerebro no va a descansar porque tiene que estar cerrando los pendientes inconscientemente. Ok. Entonces lo primero que yo te diría es, escribe todo en la noche. Tiene un diario nocturno en donde escribas todas tus ideas. Dos, haz 20 minutos diarios de ejercicio. De verdad, todos tenemos 20 minutos diarios. Todos, todos, todos. Aunque sea caminar, aunque sea saltar en tu cama, aunque sea bailar un rato, haz 20 minutos. Y no comas dos horas antes de dormir. O sea, si duermes a las 10, a las 8 es tu cena. Si lo haces después, obviamente el estómago tiene que trabajar y entonces tu cerebro pues no puede dormir. Sí, entonces creo que explica muchas cosas también. Seguramente. Es que es el caso más común, mi cielo. Sí, es que, pues he tenido también como pensamientos suicidas. Ah, bueno, hubiéramos empezado por ahí, ¿no? No, y es que, pues, obviamente tiene que ver mucho con el hecho de que me he sentido desmotivada. De hecho, hace unos días quería leer un libro sobre economía porque, pues, me llamaba la atención. Pero ahorita ya no, ya no siento como tanto el interés ni nada. ¿Pero qué estudiaste o cómo está? Estoy estudiando la carrera de gestión empresarial. ¿Y la carrera de gestión empresarial tiene educación de economía? Sí, pero me llama a mí la atención. Es que llevaba esa materia, pero no le dediqué como el suficiente tiempo por cuestiones, pues, de trabajo también. Entonces quería volver a leer el libro que me proporcionaron porque me llamó la atención. Claro, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene que ver economía con querer quitarme la vida? No, o sea, que no tengo el interés. O que dijiste, ¡ah! ¿Qué es esto? No, o sea, no tengo el interés de nada. Simplemente quería como... ¿Y cuánto tiempo llevas sin interés? Pues, hace unos días. Ah, bueno, no es tan grave. Mi cielo, mi cielo, a ver. Algo tuvo que haber pasado para que estés así. Para que estés ya con esta desesperación y este desinterés de todas las cosas. Mi recomendación por este tema que ya estás diciendo que has pensado en quitarte la vida es, please, acude con un psicoterapeuta. Es bien importante. O sea, no lo tomes así como a broma. No sé de qué país seas, pero si tú pones en Google teléfonos prevención del suicidio, aparecen un millón de teléfonos de tu país que sirven para eso, asociaciones, universidades, un montón de gente que ayuda. ¿Por qué no haces esto primero? Llama a uno de estos teléfonos, platica con alguien y ve poco a poco sacando esto que te llevó a tener pensamientos suicidas. Es que sí, conversaba con algunas personas sobre esto. ¿Profesionales? También, sí. ¿Profesionales? Con la psicóloga. Con la psicóloga. Bien. ¿Y qué pasó? Pero no me gustó su terapia porque... Pues entonces cambia de psicóloga, baby. ¿Sabes cuánto sabemos? ¿Sabes cuánta gente no le caigo bien? Mi cielo, tú sigue buscando. Sí, es que sí llegó pues un tiempo en el que sí llegué a reflexionar sobre todo lo que sentía y de hecho me llegué a sentir bien, pero pues ahorita ya como que volví con esa tendencia, o sea, ese pensamiento. Bueno, es importante que lo trabajes, ¿verdad? No porque te haya caído mal una sola terapeuta, vas a decir, ah, pues todos son iguales y la chingada. No, sigue intentando, mi amor. Ok. ¿Va? No sea como tu tipo de economía, por favor. Sí, muchísimas gracias. Casi curada, mi cielo. Ok. Adiós, que pasen buenas noches. Igualmente, mi amor. Felices fiestas. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias. 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 Gracias.